a chino para que no están dando más al palomo y papá no sé yo no sé si otra vez se ha hecho más pero bueno hoy sí me mostró que la está haciendo bien mira acabamos de llegar con la grúa para coger el otro carro y pues mira lo que hay aquí mira lo que nos encontramos aquí déjame enseñártelo esperad ahí y ahora tiene una solita verán y ya por pedrito mira hay el nombre mera ya salió barrio la pelea no hay qué pasa falta de otra y la suerte aquí en 8 para que tú veas dónde haga el este día